Ae mamá, ae papá rondón, ae mamá, yo la vi de vacunar, yo la voy a la cameta Ella sale niñezca, ella voy a la cameta Ella sale niñezca, parecita muchachita Ella sale niñezca, parecita muchachita Ella sale niñezca, se puede a poseer más Ella sale niñezca, se puede a poseer más Ella sale niñezca, la miro sabio opega Ella sale niñezca, la miro sabio opega Ella sale niñezca, ella sale niñezca Ella sale niñezca, ella sale niñezca Ella sale niñezca, primero la vio Vicente y después Juan Vilozano También la vio Felipe y después Juan Vilozano Ella sale niñezca, ella sale niñezca Ella sale niñezca, mene me dijo así Ella sale niñezca, mene me dijo así Ella sale niñezca, ella sale niñezca 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 Ella sale niñezas Ella sale niñezas Ella sale niñezas Ella sale niñezas En la cama esta costa Como a vivir en el machín Como a vivir en el machín Tiro la boquera Tiro la boquera Toda salió una botella Toda salió una botella Toda salió una botella Tiro la boquera Tiro la boquera Tiro la boquera Tira a tu papá Tira a tu papá Quiero a mi compañero